muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis pues bueno ya hemos llegado al final este es el último día de toda esta serie de aniversario de todas estas exposiciones que hemos visto y hoy le toca bueno a las últimas marcas a esas naves que bueno que están sueltas son pocas y son difíciles de reunir por marca así que bueno para empezar tenemos aquí como marca principal consolidated outland ya que si es una marca que bueno es más o menos importante pero también vemos ahí tambril y por allí vemos otras marcas que vamos a comentar las ahora mismo así que vamos a ir bajando muy bien bueno pues para empezar y como siempre ya sabéis tenemos aquí enfrente el anvil arro que la podéis artilar durante toda la semana estas son las argo son una serie de naves pensadas explícitamente para el transporte o de piezas equipo o personas normalmente desde una nave muy grande que no pueda gestionarlo hasta una estación espacial oa lo mejor bajar al planeta y volver a subir son algo así como naves para trabajadores son naves para hacer estos viajes cortos realizar su trabajo y volver a casa normalmente no están armadas y no están preparadas para saltar a ninguna parte ni cuanto entrar aquí tenemos el grey cat un vehículo principalmente pensado para moverse dentro del hangar y que bueno que como la gente lo ha estado usando últimamente para moverse arriba y abajo pues lo han sacado a la venta aquí tenemos la única nave de kruger esta es la merlin la merlin es una nave con un diseño bastante bonito y es un caza un snuff lo que significa que bueno que está armado de manera ligera que es de los más pequeños del juego pensado principalmente para ir unido a otra nave como por ejemplo este es el caso de la constante de la saga constellation y tampoco puede hacer saltos cuánto aquí estamos con los tambril la marca tambril para ser exactos con los ciclón y todas sus variantes como por ejemplo esta de aquí que es la de combate tenemos también bueno la de exploración tenemos también la de normal está aquí y bueno esta es la que tiene el lanzamisiles para tierra aire por aquí tenemos la versión normal la justo a la izquierda y por último tendríamos la de carrera estos vehículos han sido bueno el primer vehículo de todos fue el grey cat aunque no lo parezca empezar a movernos dentro de los hangares el segundo vehículo fue ese rover de rsi y estos son los terceros vehículos de tierra que disponemos la verdad es que funcionan bastante bien y la sensación de ir sobre tierra también se agradece a veces porque las motos gravíticas están muy bien pero bueno siempre está bien sentir la tierra bajo tus ruedas y reventarlo todo bueno y por último consolidated outland con sus bueno con sus muestras recién arregladas tenemos aquí todas las versiones exploración la de combate mal transporte etcétera en qué echamos de menos bueno pues para empezar he hecho muchísimo de menos cualquier nave de crusader la verdad es que las he hecho en falta pero bueno no se le pueden pedir peras al olmo también de consolidated outland no hubiera estado nada mal que hubieran traído la pioner hubiera sido una sorpresa agradable pero bueno tenemos lo que tenemos y bueno esta es la exposición aprovechando ya que estoy aquí voy a enseñaros para aquellos que estéis empezando el juego y estéis viendo las naves el interior de esta mustang esta es la mustang que tiene habitación es decir es la beta y bueno vamos a echar un vistacillo lo que es el interior no os remito en este caso a naves express bueno si queréis podéis ver lo que pasa que tienen el modelo antiguo de las mustang eso sí lo que es la historia y los datos en bruto siguen siendo los mismos pero bueno y aquí podéis ver el interior de la nave que está bastante graciosa tiene su cama tiene su cuarto de baño con su servicio su ducha también tiene la duchita el váter se puede abrir y todo por ahora todavía está por ver qué importancia tendrá todo esto en el juego final pero bueno ahí está para guardar algún objeto supongo colocar y bueno la zona de la de la cocina para poner bueno tu vitrocerámica y para limpiar etc bueno un pequeño sitio donde vivir en tus largos viajes de exploración y ahora vamos a echarle un pequeño vistazo a los precios empezamos bueno pues por ese gray cat que está a 12 euros y con seguro lo cual es una novedad de este año el gray cat antiguamente se podía conseguir de otra manera tenemos también el precio de la merlin muy barato por ser una nave de snoop y bueno ya tenemos los precios de las diferentes mustang también termina el de los argo en sus dos variaciones tenemos también los tambril con todas sus variantes y de aquí pasamos a lo que está en desarrollo que para mi gusto es lo más interesante en producción que está bueno pues esa arquímedes que es la versión más cara de esa merlin también el tanque el único tanque que hay en el juego que es de la marca tambril también por supuesto las naves de crusader que son para mi gusto las más interesantes la mercury star runner que es la nave que creo que ha sustituido no a esa esa freelancer como el halcón milenario la verdad es que está muy bien y las versiones bueno tenemos también la crusader genesis que sería como una especie de boeing 747 para transportar gente está ideada y bueno sencillamente está ahí y por último todas las versiones de el hércules en principio es una nave pensada para el transporte tanto de tropas como de armamento pesado militar así como precisamente el tanque que acabamos de comentar y bueno pues sea lo que sea lo que vayas a necesitar llevar a batalla tiene tres modelos diferentes el primero es pensado exclusivamente para lo que es el transporte el segundo tiene algo más de armamento y bueno el transporte ligeramente más capado y por último la versión de guerra que tiene torretas por un tubo armamento por un tubo y además tiene capacidad de soltar cuatro bombas de tamaño 10 es el único la única nave del juego que es capaz de lanzar una bomba no un misil ni un torpedo bomba estamos hablando de ataque de aire tierra de fuerza devastadora por supuesto atado a esa capacidad y por supuesto a su exclusividad los precios son altos así que bueno pues ya sabéis si estáis interesados hay que desembolsar y con esto chicos pues hemos terminado la verdad me ha sabido otra vez a poco esperaba esperaba haber algún modelo en el juego aunque sea aunque sepa que no son modelos volables pero bueno por lo menos verlo en el juego como han hecho por ejemplo con la idris y ya está con esto terminamos creo que este fin de semana se ponen a la venta en los packs de inicio a un precio reducido así que todos los que queráis uniros a star citizen debéis estar adentos yo con esto me despido en los próximos días realizaré también un la ves express de la anvil a row a ver qué podemos deciros sobre ella y con esto bueno ya está hemos terminado chicos yo voy cerrando por aquí si os ha gustado el vídeo ya sabéis like comentario escribirme lo que queráis suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el universo chao chicos